Lectura espiritual para el lunes de la segunda semana de Pascua De una homilía pascual de un autor antiguo La Pascua que hemos celebrado es el origen de la salvación de todos, comenzando por el primer hombre que continúa viviendo en sus descendientes. Primero fue establecida toda aquella serie de instituciones antiguas, limitadas a un tiempo, como tipo e imagen de las cosas eternas, para anunciar de un modo velado la realidad que ahora sale a plena luz. Pero al hacerse presente esta realidad, lo que era tipo e imagen no tiene ya vigencia, Cuando llega el rey, nadie lo deja de lado para seguir venerando su imagen. Queda, pues, muy claro, en qué alto grado la realidad excede a la figura, ya que ésta celebraba la momentánea preservación de la muerte de los primogénitos israelitas, pero la realidad celebra la vida perpetua de todos los hombres. No es gran cosa verse libre de la muerte por breve tiempo, si se ha de morir poco después. Pero sí lo es, verse libre de la muerte de un modo definitivo. Y esto es lo que nos ha sucedido a nosotros, ya que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Ya el mismo nombre de la fiesta encierra en sí una gran excelencia, si comprendemos lo que realmente significa. La palabra Pascua, en efecto, significa paso, refiriéndose al hecho de que el ángel exterminador, que mataba a los primogénitos, pasó de largo ante las casas de los hebreos. ¿Qué significa, si buscamos su sentido verdadero, el hecho de que aquel tiempo en que se celebraba la Pascua y la salvación de los primogénitos fuera establecido como el inicio del año? Que también para nosotros, el sacrificio de la Pascua verdadera, es el inicio de la vida eterna. El año, en efecto, es como un símbolo de la eternidad, ya que una vez terminado su curso, vuelve siempre a recomenzar su ciclo. Y Cristo, el Padre sempiterno, se ha ofrecido por nosotros en sacrificio, y considerando como si nuestra vida anterior no hubiera pasado en el tiempo, nos da el principio de una segunda vida, mediante el baño de regeneración, imagen de su muerte y resurrección. Y así, todo el que reconoce que la Pascua ha sido inmolada para él, tenga como principio de vida la inmolación de Cristo en su favor. Cada uno de nosotros nos apropiamos esta inmolación cuando reconocemos el don y entendemos que este sacrificio es el origen de nuestra vida. El que ha llegado a este conocimiento, que se esfuerce en recibir este principio de vida nueva, y que no retorne ya más a la vida anterior, cuyo fin se aproxima. Pues una vez que hemos muerto al pecado, dice el apóstol, ¿cómo continuar viviendo en él?